Les invito para que abramos nuestras Biblias, Libro de Filipenses, capítulo 4, Filipenses Capítulo 4, vamos a leer una parte en este capítulo donde podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta noche, Filipenses en el capítulo 4 y vamos a leer el verso 18, dice así la palabra del Señor, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto agradable a Dios. Padre en el nombre de Jesús, gracias por el privilegio y la oportunidad de estar aquí para honrar tu nombre y para bendecirte. Gracias por la palabra que siempre nos das, tu palabra que es vida, que es poder, que es bendición, que es inspiración. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que esta palabra en esta noche siga saliendo con poder para bendecirte, para bendecirte, para inspirarnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para darnos la fuerza, la gracia. Danos en esta noche, Padre, ese fundamento que necesitamos para poderte servir. En el nombre de Jesús de Nazaret, que tu palabra rompa cadenas, tu palabra quebrante yugos, tu palabra vuelva pedazos todo poder de las tinieblas. Tu santo nombre sea glorificado en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Tu pequeño servicio será multiplicado. Cuando nos encontramos con la palabra de Dios, el Señor nos ayudará a entender cosas que a veces nosotros las hemos leído, pero que por las circunstancias de la vida a veces creemos que no son aplicables a nosotros. Siempre hemos admirado lo que Dios le ha permitido hacer a otros y hemos admirado los hombres que están en las Sagradas Escrituras, su historia, lo que se dice de ellos, no sólo hombres, mujeres también. Admiramos a Ruth la Moabita, admiramos a Esther la Reina, admiramos a Débora, la profetisa y jueza en Israel, pero admiramos también a José, admiramos también a Jacob, admiramos a Moisés y en fin la lista es interminable, porque Dios siempre ha tenido todo el tiempo personas dispuestas a servirle de todo corazón. Y cuando uno lo ve desde la perspectiva del tiempo, uno aprecia los resultados especiales que cada uno haya podido tener en el Señor, porque todos los seres humanos, no solamente los creyentes, también las personas que todavía no conocen al Señor, todos los seres humanos nos sentimos bien cuando nos damos cuenta que somos útiles, que podemos obtener logros, así no sean los más grandes del mundo, pero de acuerdo a la capacidad de uno, uno espera tener logros. Una señora se siente bien en su casa cuando a pesar de ser pequeña y en un barrio, tal vez no es más lujoso, pero ha podido hacer de su casa un pequeño nido agradable para su esposo y para sus hijos y disfruta eso, ver que la casa está organizada, está limpia, las cositas, así sean pocas, cada una en su lugar se siente cómoda. Así mismo las personas en las diferentes áreas de la vida, hombres también, todos no hemos sido criados y diseñados o durante el proceso de la vida no fuimos formados para lo mismo. Unos fueron formados para ser profesionales, científicos, otros fueron formados para ser trabajadores aparentemente más sencillos, un artesano, un sastre, un evanista, un fabricante de calzado, o sencillamente un comerciante y no todos los comerciantes, tampoco son comerciantes del mismo nivel, está el comerciante que trabaja en la plaza de mercado, el que compra y vende los productos que consumimos todos los días en la canasta diaria. Cada uno hace algo en la vida, pero cuando esa persona se da cuenta que lo que hace es útil y tiene un alcance en la medida de sus posibilidades y dentro de aquello para lo cual fue formado, las personas nos sentimos bien. Por eso cuando las personas llegamos a una edad madura, por no decir ancianos, digamos edad madura, hay dos tipos de personas en la edad madura. Unos son aquellos que las personas los admiran y dicen pasan los años y la persona está lúcida, hace cosas, va y viene, se siente bien. Y está aquello otro tipo de persona de edad madura que cuesta trabajo inspirarlo, que quiere estar probablemente ya pensando en los últimos días de su vida, que probablemente las cosas que antes eran una rutina en la vida diaria de cualquiera de nosotros se le convierten en una carga, por ejemplo, salir, ir a hacer las compras, que siempre hizo, probablemente ya no. Y la razón, pues hay razones variadas para cada cual. Pero en síntesis, si las personas dejamos de hacer cosas donde nos damos cuenta que podemos ser útiles, decir, si es una persona de edad madura, comienza a morirse y no estoy hablando del cuerpo, estoy hablando de la parte emocional. Comienza a perder la inspiración. Y entonces piensa, estoy demasiado viejo, yo ya no tengo fuerzas para esto o aquello, porque si ya no está la persona haciendo algo donde siente que es útil, comienza a mirar solamente el final de sus días y añorarlos. Pero están esos dos tipos de personas y así es todo en la vida. Hoy quiero referirme a esto, porque todos nosotros nos enfrentamos a lo mismo. No hay diferencias. Todos nosotros en la vida nos enfrentamos a los mismos retos. Todos, sin excepción. Las cosas que a usted hoy le puedan asaltar, como cosas que le hacen dar temores, todo el mundo las enfrentará. Todo el mundo, sin excepción. No hay absolutamente nada que usted pueda decir que el resto de la sociedad no tenga que enfrentar. Somos parte de la sociedad y parte de una forma de vivir. Entonces, si usted se quedó sin trabajo, me refiero, era un empleado y ya no tiene quien le emplee. Porque la sociedad siempre se enfrenta a lo mismo. Es difícil encontrar una persona que dice, comencé a trabajar en una empresa o en algo, comencé a trabajar hoy en esta empresa y pasaron 50 años y terminé mi vida. Eso puede que haya sido así con algunos, pero no es el común denominador. No es el común denominador. Muchas personas tienen que enfrentarse a lo mismo. La empresa donde trabajaba, pues ya no necesita sus servicios o quiere cambiar de empleado, por las razones que sea. Y entonces hay que enfrentarnos a esos temores de qué hago ahora. O por ejemplo, en los momentos de crisis como la actual, que el mundo entero sufre un cambio, todos nos enfrentamos a lo mismo. Unos corren para un lado, otros corren para otro lado, incluyendo las personas que tenemos a Cristo en el corazón. Incluyendo las personas que somos miembros de una iglesia. ¿Y por qué se está refiriendo tanto a esto, hermano? Porque la vida se compone de cosas pequeñas. Y somos nosotros, dentro de todo lo que pasa, una parte pequeña en un gran engranaje. Ninguno de nosotros es todo suficiente. Somos cada cual interdependientes. ¿Qué quiere decir? Que todos dependemos de todos. Yo dependo de usted. Usted depende de otros. Los padres dependen de los hijos. Cuando llegan a una edad anciana. Pero los hijos dependen de los padres. Cuando están en el proceso de formación, recién nacieron. Mire usted que la vida, sí, sí, somos interdependientes. O sea, hoy yo dependo de usted, mañana usted depende de mí, etcétera, etcétera. Y así es la vida. Y estoy hablando de esto porque hoy mencionamos a un hombre que aunque el apóstol Pablo lo menciona, cuando usted quisiera mirar sus funciones dentro de la obra del Señor, parecerían no ser tan grandes. Mire usted. Estamos hablando en este capítulo 4, en el verso 18. Nos menciona a un hombre llamado Epafrodito. Epafrodito. El solo nombre para algunos es desconocido. Estamos acostumbrados a oír mencionar en la Biblia David, Samuel, Jonatán, Saúl, Pablo, Pedro, Jacobo, Juan. Pero Epafrodito, hermano, ¿dónde aparece ese nombre? Bueno, aparece aquí en ese capítulo 4 y también aparece en el capítulo 3 en el libro o en la epístola a los filipexes. ¿Quién era Epafrodito? ¿Por qué no es mencionado tanto? Porque sus funciones dentro de la obra del Señor en ese momento parecen no ser tan grandes. Digo yo parece no ser tan grandes. Y vuelvo a enfatizar parece no ser tan grandes. Pero todo el servicio pequeño que yo puedo poner delante del Señor siempre será multiplicado. Independientemente de si soy conocido o desconocido. Independientemente de si la gente hablará mucho o poco de mí. Porque de algunos la gente hablará bastante, ¿verdad? Por ejemplo, de estos nombres que ya dije nos referimos siempre a estos nombres. Pero hay otros nombres que también están en la Biblia que casi no son nombrados. Por ejemplo, casi no se oye nombrar Abner, pero Abner está en la Biblia y era un general. Casi no se oye nombrar Micaías. Micaías era un profeta. Está en el listado de los profetas en la Biblia. Pero casi no se oye nombrar. Se oye nombrar más a Jonás. Y a Jonás se le oye nombrar más no porque la gente lo nombre para hablar bien sino muchas veces para decir mire como Jonás. que mire Jonás. Pero aparecen nombres que nosotros los tenemos a veces como desconocidos. Por ejemplo, Mefiboset. ¿Quién era, mano? Un hombre. A lo que yo me refiero es estos nombres que no aparecen con tanto énfasis en el historial o lo que ponemos en nuestra boca para hablar de ellos no necesariamente hicieron menos o hicieron más. Sencillamente fueron más o menos conocidos pero cada uno en su época cumplió su función. Y con su función Dios que lo puso allí se logró que se hiciera el propósito que Dios tenía determinado en esa época con esa persona. Entre los consejeros que tenía David había un hombre famosísimo se llamaba Aitofel pero resulta que no era el único consejero y aunque la palabra de Dios dice que cuando Aitofel hablaba era como si se consultara la palabra de Dios porque era terrible la capacidad y la sabiduría que tenía sin embargo la Biblia habla de otro que ni siquiera se nombraba como consejero y en una disputa de consejos el otro le ganó a este y usted no se acuerda del nombre de él se da cuenta usted no se acuerda del nombre de él pero ese otro a pesar de que no tenía esta fama mire lo que le estoy diciendo porque Aitofel era el que tenía la fama todo el mundo sabía y la palabra de Dios lo dice cuando Aitofel abre su boca para dar un consejo cuídense porque ese hombre habla como si estuviera hablando Dios como si se acabara de consultar la palabra era tremendo pero la Biblia habla de otro que ni siquiera tenía el título de consejero sino que solamente era amigo del rey y cuando llegó un momento de poner un mano a mano entre los dos consejeros el otro que usted no se acuerda le ganó a este que era el más famoso sabe cómo se llama se llamaba se llamaba Usaí pero no quiere decir que Usaí era menos o Aitofel era más lo que estoy tratando de mostrarle por la palabra de Dios es que cada persona en su pequeño servicio que ejerce para Dios encontrará que Dios multiplica aquello que la persona hace cuando está interesado en agradar a Dios y en cumplir su parte dentro de todo lo que Dios ha determinado usted no necesita ser fulano de tal usted necesita ser usted ser sincero ser útil ser una persona que quiere hacer las cosas para Dios así es y entre los discípulos pasó igual entre los doce apóstoles hay unos más conocidos verdad Jacobo Pedro Juan pero habían otros aparte de Mateo y porque uno casi no los oye nombrar por lo que le digo ahora había uno que se llamaba Andrés casi no se oye nombrar verdad pero Andrés se ganó a Pedro para el Señor y Pedro llegó a ser muy famoso Andrés casi no se nombra pero Andrés cumplía sus funciones y Pedro cumplía las de él y cada cual hizo algo para que la obra del Señor siguiera adelante porque estoy diciendo esto porque nosotros también estamos en el mismo caso probablemente algunos somos más nombrados y otros menos nombrados probablemente algunos somos admirados y otros no tan admirados y algunos tal vez hasta menos preciados pero no importa usted usted y yo tenemos una pequeña función que cumplir dentro de la obra del Señor pero esa pequeña función o servicio que hacemos siempre será multiplicada en las manos del Señor para que el propósito de Dios sea cumplido ahora déjeme decirle algo lo importante aquí no es quien es más grande más famoso más conocido no el Señor Jesucristo lo dijo de esta manera el que quiera ser el más grande entre ustedes vuélvase el sirviente de los demás ah pero así uno no es nombrado no importa si no lo nombran aquí no importa pero si lo nombra el Señor es muy bueno además recuerde que las recompensas de uno no son aquí abajo uno muchas veces se equivoca por eso y por eso algunas veces cuando consideramos que nuestra función es pequeña no queremos seguirla haciendo y no nos damos cuenta que Dios va a multiplicar eso y que eso va a ser recompensado porque nos equivocamos porque medimos nuestra función por la aceptación que tengan las personas de lo que yo hago y resulta que cuando usted vaya a recibir su recompensa no será la aceptación de las personas será lo que le diga su Señor y Salvador porque en aquel día Él es el que le dirá a cada cual en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor entonces no serán las personas si es cierto todos nos sentimos agradados de que las personas nos digan gracias por lo que hizo pero usted encontrará que algunas veces usted haga algo y no le den las gracias tampoco puede que si les den las gracias pero puede que no se las den puede que le den las gracias al que estaba al lado que no fue el que lo hizo y no se las den a usted que probablemente fue el que participó en la acción no se preocupe por eso esas cosas aquí abajo pueden hacerle sentir triste a usted pero no se le olvide que su pequeño servicio está presente delante del Señor porque Él dice vuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano así que si su trabajo no es no es de los que salen primera plana no importa no es en vano usted está cumpliendo su función cuando llegue la hora de las recompensas Dios va a recompensar a cada uno dice según haya sido su obra entonces vamos a decir que alguien se equivocó y lo que aparecía como que lo pusieron a nombre de otros realmente era algo que le debían haber dado las gracias a usted pero no se las dieron se las dieron al de al lado no se preocupe aquí la gente se puede equivocar pero allá no está claro allá le quedará a cada uno escrito lo que Dios se dio cuenta que usted y yo estábamos haciendo entonces vuelvo otra vez aquí mire lo que dice pero todo lo he recibido y tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido de epafrodito lo que enviasteis olor fragante servicio acepto agradable a Dios a caramba quien era epafrodito epafrodito era un miembro de la iglesia de filipos de filipos y aunque parece aunque parece que no era un hombre muy famoso tiene sus virtudes y no cualquiera para que usted se dé cuenta que Dios si se fija en quien es cada cual y lo que hace cada cual porque epafrodito era un hombre de la iglesia de filipos un miembro de la iglesia de filipos quien era usted dice bueno el vino a traer una ofrenda así así parece un hombre que fue a llevar un mandado pero resulta que el apóstol Pablo aquí dice todo escuche esta expresión todo lo he recibido estoy lleno oiga eso todo lo he recibido estoy lleno tengo abundancia porque he recibido de epafrodito lo que enviaste ajá entonces epafrodito aunque parece ser un hombre que no es famoso tiene unas virtudes imagínese que toda una iglesia recoge no una ofrenda de esas ofrendas sencillas que recogemos todos los días sino una ofrenda porque el apóstol dice lo he recibido todo tengo abundancia estoy lleno esta era una ofrenda porque en ese tiempo no había este sistema de transferencias bancarias de ahora no existía todas estas cuestiones de 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 las cosas digitales y la comunicación inmediata y los bancos con todas esas transferencias entonces que pasaba cuando había que como en este caso enviar una cantidad de dinero que no se podía estar enviando a cada rato porque como no había transferencias costaba mucho había que enviar a una persona como en este caso desde donde vivía hasta otra provincia u otro país a llevar un dinero entonces había que enviar suficiente que es lo que dice aquí el apóstol Pablo por eso dice tengo abundancia estoy lleno pero me llama la atención cuando dice todo lo he recibido de quien de Epafrodito lo que ustedes mandaron o sea que Epafrodito aunque la gente no lo nombre mucho era un hombre valioso y conocido en esa iglesia aunque nosotros a nivel de predicaciones y todo no lo nombremos sabe porque Epafrodito era un nombre de toda confianza como para tomar una jugosa ofrenda una cantidad de dinero y mandarlo para otro país con eso y que cuando llegara no había usado de ahí ni siquiera para tomarse un cafecito aparte porque el apóstol Pablo dice lo recibí todo o sea era un hombre sobresaliente por su honradez su transparencia hay cosas que a los demás no nos impresionan pero que son fundamentales para poder desarrollar las funciones en lo que Dios nos ha puesto mire que no estamos hablando de que este hombre era este hombre ay Dios mío profetizaba este hombre cuando él hablaba temblaban los montes no 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 lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo este es un hombre transparente y honrado en el manejo del dinero a toda prueba y eso eso está anotado allá arriba mi hermano porque Epafrodito era el tipo de persona que si sobraron 50 pesos los traía Epafrodito era el tipo de persona que usted le podía confiar millones en sus manos y toda la iglesia de Filipos lo sabía porque no mandaron a otro porque Epafrodito se da cuenta que nuestro pequeño servicio siempre será multiplicado en las manos del Señor porque aunque él no fuera tal vez no se menciona aquí como un predicador destacado no se menciona como si fuera Apolos no se menciona como un profeta pero se menciona como un hombre honrado que hace un lugar dentro de la obra del Señor suficiente como para que sigan dando el ministerio del apóstol Pablo está aquí conmigo voy a ir con ustedes al capítulo 2 donde lo menciona el apóstol Pablo y en su mención mire lo que dice verso 25 mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito le está diciendo a los filipenses o sea él ya había venido ahora el apóstol Pablo dice yo tuve por necesario mandarlo otra vez que vaya donde ustedes mire lo que dice Epafrodito mi hermano ajá vamos a ver las virtudes mi hermano o sea era un creyente genuino realmente su vida daba para que un hombre tan serio como el apóstol Pablo dijera se parece a mí es mi hermano que más dice dice mi colaborador aunque no se nombra mucho resulta que no solamente llevaba ofrendas también funcionaba en lo que se necesitara por eso el apóstol lo nombra aquí mi colaborador o sea que no solamente llevó la ofrenda porque hay personas que solamente hacen lo que le dijeron al comien de ahí para allá de ahí para allá de ahí para allá de ahí para mí no me dijeron nada más yo hago lo que me dijeron por eso no hago esto por eso no hago aquello por eso a mí me dijeron de esto pero no me dijeron de esto otro por eso no hago nada más pero este el apóstol Pablo lo nombra como mi colaborador o sea cuando llegó y se da cuenta las cosas que se necesitaban hacer porque el apóstol Pablo estaba en la cárcel la epístola el apóstol pablo estaba en la cárcel era un prisionero por causa del señor jesucristo en la cárcel cuántas cosas se necesitaban que se hicieran porque un preso no puede hacer todo lo que quiere está privado de la libertad tiene sus limitaciones le imponen ciertas normas pero aquí aparece un hombre que vino de parte de la iglesia de filipos a traer una ofrenda porque era un hombre honrado porque era un hombre que tenía esa gran cualidad y sin embargo él no solamente entrega dice bueno hermano pablo ya estoy aquí que más hay que hacer entonces es tan diligente haciendo aquellas cosas que él se da cuenta que se necesitan y que el apóstol le está indicando que haga que el apóstol ahora dice es mi colaborador o sea funciona a las mil maravillas ayudando porque es una dicha cuando uno puede servir ayudando aunque el nombre de uno no sea el que brille probablemente brille el nombre de otro pero uno está haciendo la parte que le corresponde y eso es importantísimo en la vida hermanos porque la gente que espera a brillar para poder hacer es probable que nunca brille lo voy a decir de nuevo eso es importante es importante servir aunque el nombre de uno no sea el que va a ser puesto en alto porque las personas que nos quedamos esperando a brillar para poder hacer es probable que nunca brillemos porque toda la vida nos quedaremos esperando esa gran oportunidad que yo quiero que a veces parece no llegar y es que las oportunidades de Dios muchas veces vienen disfrazadas se lo voy a decir otra vez abra los ojos bueno yo también todos abramos los ojos porque las oportunidades de Dios muchas veces vienen disfrazadas el día que David se convirtió en héroe nacional y mató a Goliat David no era guerrero ni soldado ese día David era mandadero las oportunidades de Dios vienen disfrazadas de sentencia de sentencia de sentencia de muerte ¿entiende usted lo que le estoy diciendo? ¿entiende usted lo que le estoy diciendo? las oportunidades de Dios para Mardoqueo vinieron disfrazados de sentencia de muerte Mardoqueo no escaló para llegar a ser el segundo en el reino porque le ofrecieron un puesto de trabajo de esa índole llegó a estar allá porque había una amenaza de muerte y él sin proponérselo sino sabiendo que era lo que tenía que hacer dijo yo ayuno yo oro yo miro a ver que muevo de alguna manera y cuando la persona que es su propia hija adoptiva se niega a apoyar él dice pues respiro y liberación vendrá de algún otro lado o sea yo no me voy a quedar quieto usted no funciona yo voy a seguir orando a Dios alguien tendrá que funcionar en algún lado estará la persona Dios tendrá a alguien tremendo él no estaba pensando en él él estaba pensando en que Dios tendría a alguien lo que le interesaba era encontrar ese alguien que se dejara usar por Dios él no estaba pensando en él pero cuando usted termina el libro dice Mardoqueo fue grande entre los judíos llegó a ser el segundo en el reino etcétera pero las oportunidades de Dios muchas veces vienen disfrazadas está aquí conmigo por eso nunca menospreciemos las funciones pequeñas que nosotros hacemos porque esas serán multiplicadas en las manos de Dios y es importantísimo entenderlo por eso haga todo lo que Dios quiere que usted haga aunque eso le parezca insignificante no que acompañe al predicador pues acompáñelo no predique en una esquina a ver predique en la esquina no no haga las actividades haga las actividades no 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 barra barra las oportunidades de Dios muchas veces vienen disfrazadas y ustedes lo han visto en la escritura y lo hemos visto con nuestros ojos también aquí que las personas que usted menos se imagina porque no son famosas porque no tienen posición por esto o por aquello de repente uno dice pero pero como fue eso como fue las oportunidades de Dios vienen disfrazadas así que hay que aprender de eso ¿no? ¿qué más dice aquí? es mi hermano mi colaborador mi compañero de milicia esto es otra cosa diferente porque una cosa es ser mi hermano otra cosa es ser colaborador que traje otra cosa es ser compañero de milicia sea compañero de batallas porque usted sabe que la vida hay que pelearla y sobre todo esta vida en Cristo hay gente que quiere que lo lleven en coche no señor todo no es llevarlo en coche muchas veces usted y yo nos vamos a enfrentar con esta vida con cosas con circunstancias con situaciones con oposición con malos entendidos con el diablo mismo con enfermedades con poderes de las tinieblas con cuanta cosa nos vamos a enfrentar esto hay que pelearlo de hecho el apóstol Pablo estaba peleando estaba preso en una cárcel y tenía a cada rato que presentar defensa y cuando usted está en esa condición no es lo mismo que cuando usted está bien no pues gracias a Dios hermano yo me gano unos 7 milloncitos de pesos libres al mes y también me provee en casa y me ponen un carro a disposición y a Dios puede darse todos los lujos que quiera pero cuando usted está como el apóstol Pablo preso en una cárcel esperando a ver cuál es la sentencia a usted le toca vivir aquí vea su paseo serán estas dos rodillas la palabra de Dios y su batalla por hacer porque el apóstol Pablo era de ese talante cuando el apóstol Pablo se dio cuenta que estaba preso y que iba a terminar su jornada porque él lo sabía las amenazas que tenía sobre su cabeza el apóstol Pablo en vez de entrar en una depresión y de esconderse en lo más profundo de la cárcel la Biblia nos muestra que el apóstol Pablo se dedicó a instruir escribió cartas no solamente a las iglesias también a sus colaboradores a decirles hagan así hagan así miren esto y se lo dice a Timoteo cuando él está en la cárcel yo ya estoy para ser sacrificado el tiempo de mi partida está cercano por eso yo te ordeno en el nombre del Señor Jesucristo predica la palabra tiempo fuera de tiempo no se aflojo sufre penalidad o sea se dedicó en vez de esconderse o en vez de echarse a la pena a morir el apóstol Pablo se dedicó a pelear la batalla y dijo ya no me queda nada siento la espada por aquí cerquita entonces córrale a enseñar más a formar más a decir más a instruir a las iglesias a instruir a los colaboradores porque de eso se trata por eso el apóstol Pablo dice Epafrodito aunque él está en la cárcel mi compañero de milicia porque el apóstol Pablo estaba peleando la última gran batalla de su vida y en esos términos cualquiera no puede ser compañero de uno porque hay personas que si tenemos buenas emociones y lloramos si yo quiero a mi me gustaría si pero cuando llega la hora de la verdad ay pastor yo no pude venir porque me dolía un poquito aquí ay pastor lo que pasa es que estaba tan cansado porque he trabajado tanto ay que la cama me invitó y yo acepté la invitación y me quedé dormido etcétera amén todo eso es válido para una persona nadie lo está acusando de que se va a perder por eso lo que le estoy diciendo es todo el mundo no puede ser compañero de batalla de uno que sabe que está peleando su última gran batalla en la vida seamos honestos todo el mundo no es capaz todo el mundo no puede es como en esas guerras que hay ahora por allá yo estoy escuchando un corto ahí que están pasando una noticia creo que fue anoche y encuentro un soldado de esos que están hermanos con una temperatura dijo el locutor el presentador de televisión dice esta es la noche más fría de todo esto que hemos estado aquí estamos a 7 grados menos 0 y luego en su reportaje dice y algunos de estos soldados no tienen toda la ropa que necesitarían o sea unos están más equipados otros menos equipados con la ropa que se necesita para semejante frío y entonces muestran a un soldado tirado ahí encima de la nieve con sus armas defendiendo peleando así esto y cuando ya se levanta de ahí le dice el presentador pero está haciendo frío dijo si pero no es sino solo eso es solo frío no dijo uy si me voy a congelar dijo no señor aquí estoy estoy peleando por mi mujer por mis hijos por mi patria por lo que sea y es solo eso es solo frío solo frío de 7 grados menos 0 tirado en el piso algunos de nosotros no nos tiramos en el piso con esa temperatura de 20 grados 22 grados no hermano en el piso de pronto me da una pulmonía si o no pero encuentra uno a una persona que precisamente está en eso en una batalla que sabe que lo que está en juego es su vida la vida de sus hijos la vida de su esposa la vida de sus familiares de su padre de su madre etcétera etcétera entonces se tira sobre la nieve en medio de una batalla con una ropa que probablemente no sea la más adecuada y cuando le preguntan y esto debe ser terrible no porque es esta temperatura y dice si pero no es sino solo no es sino solo eso no es sino tirarse de barriga en un bloque de hielo Padre celestial algunos de nosotros en semejantes temperaturas como la nuestra no nos bañamos si no hay calentador para la casa se imagina que tuviera que tirarse en ese frío en ese piso para defender su esposa sus hijos su patria lo que sea entonces el apóstol Pablo está diciendo aquí eso de Pafrodito dice mi compañero de milicia cuando se está hablando de una gran batalla y en este caso el apóstol Pablo que sabe que está peleando la gran batalla final de su vida cualquiera no puede ser compañero de milicia de alguien así seamos honestos todos nos servimos para lo mismo hay los que después de media hora de oración ya no encontramos que más llorar a medio día del ayuno ya estamos que nos venga a recoger la cruz roja porque ya estamos deshidratados con dos de cabeza los ojos blanqueados listos para recoger etcétera etcétera así es la vida y no estoy acusando a nadie pues si ese es su caso pues gloria a Dios pero estoy diciendo todo el mundo no puede ser compañero de milicia de un hombre que está peleando su última gran batalla en la vida y epafrodito si podía ser compañero de milicia o sea que no era cualquiera a pesar de que no se nombre tanto no era cualquier epafrodito el que andaba por ahí cuánto me entiende lo que quiero decir para que usted se dé cuenta que Dios ha puesto en usted cosas importantes buenas útiles que serán dentro de la obra del Señor y que su servicio pequeño mi servicio pequeño que yo ejerza para el Señor será multiplicado y cumplirá la parte que Dios ha determinado cuántos alabamos al Señor por eso así que mis amados a ejercer lo que le correspondió a cada uno no pero yo quería no pues sí pero piénselo como le dije ahora y aparte de eso voy a terminar describiendo epafrodito porque no solamente dice mi compañero de milicia también dice vuestro mensajero era un hombre como le dije ahora fiel y luego dice ministrador de mis necesidades no solamente fue allá y llevó el dinero porque que podía ser un preso con el dinero dentro de la celda me está entendiendo lo que le digo si no puede salir no puede salir a comprar no puede salir a hacer nada indiscutiblemente va a necesitar a alguien que esté pendiente de él como persona porque el preso no puede hacerlo y eso es lo que él dice aquí o sea no solamente me trajo la ofrenda también ha sido ministrador de mis necesidades o sea me trajo la ofrenda pero está pendiente a ver que hay que hacer por usted porque que difícil es uno preocuparse por los demás a uno casi no le queda tiempo para preocuparse por otros porque uno tiene sus propias cosas en las cuales ocuparse cierto pero cuando alguien está pendiente de preocuparse por otro demuestra que tipo de carácter tiene y este pafrodito entonces a pesar de que su servicio parece parece ser pequeño no era tan pequeño como parece eso tiene que quedar anotado en el cielo porque el apóstol Pablo ya lo anotó en la tierra cuánto me están entendiendo o sea hermanos estoy diciendo de otra manera que no importa que el servicio que yo hago parece ser pequeño tiene un lugar dentro de lo que se necesita en la obra del Señor yo tengo que aprender que Dios diseño para mí un lugar dentro de todo lo que tiene que ver y yo no estoy aquí de sobra no soy un florero de mesa de centro no soy un adorno dentro de la obra del Señor soy parte de la obra del Señor soy uno que calza dentro de una un lugar que Dios preparó para que con la ayuda de usted y la ayuda del otro y la mía entre todos podamos echar esto hacia adelante y llegar al reino de los cielos y presentar frutos agradables delante del Señor cuantos quiere terminar esta jornada y cuando llega allá darse cuenta ala lo que yo hice si funcionaba vea gloria al nombre del Señor que lindo que maravilloso que cuando lleguemos allá podamos sentirnos dichosos así aquí las cosas hayan sido como en esto y lo vuelvo a decir y ya cierro la Biblia porque he terminado lo vuelvo a decir no es tan sencillo como parece este hombre no era cualquiera parece que su servicio era pequeño pero Epafrodito no era cualquiera Epafrodito tenía unas cualidades específicas que Dios lo sabía y le encomendó algo que aunque para los demás no es impresionante al mirarnos en la palabra de Dios nos damos cuenta tiene mucha razón el apóstol Pablo en describir de esta manera a este hombre de Dios que Dios permita que nosotros también seamos conscientes porque Dios ha preparado a cada uno de nosotros y nos sigue preparando cuando venimos aquí cuando escuchamos esta palabra cuando venimos a los ayunos cuando estamos en cualquier momento especial no estamos perdiendo el tiempo usted no viene aquí yo no vengo aquí porque no tengo nada más que hacer alguno de ustedes estará cansado alguno de ustedes se levantó a las 4 de la mañana y no ha ido a descansar en el día y alguno de ustedes siente que le duele los talones probablemente se vino desde su trabajo acá y no se no y el estómago puede ser que le arde eso no es en vano y no llore por eso Dios está escribiendo todo Dios está preparando a cada persona en cada área para que sea útil dentro de la obra del Señor mucho más ahora sabiendo que estamos todos igual que el apóstol Pablo peleando también nuestra última gran batalla sobre este planeta tierra la estamos peleando y Dios nos ayude a terminar esta batalla al derecho como debe ser que ojalá nadie se afloje que las personas no dejemos las cosas buenas a un lado sino que mantengamos presente todo lo que Dios nos ha ido enseñando en esta época mantengámoslo ahí para que podamos ser útiles dentro del lugarcito que Dios nos puso que cuando se termine la jornada cada uno recibirá la recompensa vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad este privilegio hermoso que bueno Padre Celestial poder mirar tu palabra que bueno mirar personas como Epafrodito no parecen ser muy famosos pero que cualidades tan extraordinarias tenía este hombre Padre digno de confianza por toda una iglesia por el apóstol tenemos oh Dios una petición en esta noche ayúdanos a nosotros también a ejercer nuestra pequeña función nuestro servicio que parece no ser tan extraordinario pero sabemos que tú lo multiplicas para que cuando terminemos la jornada Aleluya podamos regocijarnos esta Señor no es la obra de los hombres es tu obra al igual que el apóstol Pablo estaba peleando la última gran batalla de su vida nosotros también estamos peleando nuestra última gran batalla como iglesia sobre este planeta tierra Padre tú mejor que nadie sabes el momento que estamos viviendo ayúdanos a entenderlo y a poner todo lo que somos a tu servicio a tus pies para que podamos impulsar aquello que tú quieres que se impulse oh Señor bendice a cada uno ayúdanos guíanos fortalécenos prospera tu pueblo glorifica tu santo nombre oh Dios del cielo te lo pido en el nombre de Jesús mira aquellas personas que no solo aquí sino también a través de esta transmisión en cualquier lugar donde se encuentren quieren decir Señor rindo mi vida a tus pies la rindo para presentar lo que soy al servicio tuyo te pido en el nombre de Jesús que reciba Señor a todos nosotros imperfectos como somos pero sinceros recibe a todos los que son sinceros Padre todos los que desde lo profundo de su ser quieren agradarte recibenos a todos glorificate en todo en el nombre de Jesús guíanos bendícenos guárdanos enséñanos oh Dios prospera tu obra permite que muchas muchas millones de almas sean alcanzadas con tu palabra y millones y millones puedan entregar su corazón a ti que nosotros seamos un pequeño eslabón en todo esto Señor que la gente no perezcan que no se pierda nadie que ojalá todo el mundo proceda al arrepentimiento Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor te damos gracias te damos gracias gracias gracias